Valiente, un viaje de sanación, respeto y amor entre madre e hija. Mérida es una princesa escocesa que lucha por su autodeterminación y el derecho a forjar su propio destino. Su madre, la reina Elinor, tiene expectativas tradicionales para Mérida, lo que genera un conflicto constante entre ambas. Esta tensión afecta la salud mental de Mérida, quien se siente atrapada y sin control sobre su vida. En un acto de desesperación, Mérida recurre a una bruja para cambiar su destino, pero el hechizo convierte a su madre, Elinor, en un oso. Este evento pone en peligro a su familia y obliga a Mérida y a su madre a trabajar juntas para deshacer la maldición. Durante su aventura, ambas aprenden a comprender y respetar las perspectivas de la otra. A medida que Mérida y Elinor enfrentan estos desafíos juntas, fortalecen su vínculo y encuentran una nueva forma de apoyarse mutuamente. Mérida aprende a valorar la sabiduría de su madre, mientras que Elinor reconoce y respeta el deseo de independencia de su hija. Valiente aborda temas de salud mental al mostrar cómo la presión, las expectativas familiares y la mala comunicación pueden afectar el bienestar emocional. Cuando ninguna de las dos partes está dispuesta a escuchar y entender a la otra, se genera un trastorno en la comunicación. Para poder ser escuchado, primero hay que escuchar al otro. Para poder ser comprendido, hay que comprender al otro. El viaje que emprenden juntas simboliza el proceso de sanación y crecimiento personal, tanto para Mérida como para su madre. La película subraya que el entendimiento mutuo y el apoyo emocional son fundamentales para superar las dificultades y fortalecer los lazos familiares. Valiente es una película que ofrece un mensaje poderoso sobre la importancia de la empatía, el respeto y la conexión emocional en la relación madre-hija, destacando que, a través del amor y la comprensión, es posible encontrar el equilibrio entre las expectativas familiares y el deseo de la independencia personal. Una película muy interesante que te recomendamos ver.